Gracias por venir siempre y abrirme las puertas para poder brindar lo que estoy despertando en mi corazón. Y en este caso se trata de un taller, conferencia, que es para él y ella, que es la continuidad de la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros estamos actuando en automático todo el tiempo y no somos conscientes, a pesar de que estamos despiertos, no somos conscientes de cómo pensamos. Y en esta oportunidad dignificada a la mujer, como ya sabemos, el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y la mujer es dadora de vida, la mujer es madre, es hija, es esposa, es la que construye o destruye. Y en este pensamiento que nosotros tenemos que lograr empezar a cambiar, o cambiar ese pensamiento, que es del automático al consciente. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Hay una mecánica. Y la propuesta es empezar a salir de ese inconsciente para estar desde mi sentir, desde mi corazón. Yo me vengo preguntando hace mucho tiempo, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tantas divisiones? Cuando la vida es una sola, cuando la vida es una sola, y es más que clara, porque como mamá sé que la vida se da de una manera, y tiene leyes, y tiene un sentir, es creación. Bueno, desde ese lugar, las invito a todas las mamás, en realidad a todas las familias, que tengan ganas de cambiar, ¿sí? Desde este pensamiento que se empieza a elevar, hay un despertar de una conciencia. Realmente, como te decía, ¿no? Muy interesante, y me parece que nos debemos permitir, porque me parece que es una necesidad la de cambiar en esta sociedad, y me parece que tenemos que empezar por uno, ¿no? Sí, bueno, por esto es que yo me animo, ¿no? Por haber empezado desde hace bastante tiempo a cambiar, y sé que los cambios cuestan, porque estamos acostumbrados a estar en una zona de confort, aunque nos quejamos y aunque nos acostumbramos a esa zona. Pero en este momento es el momento de la mujer. Hay una profecía andina que dice que hay un despertar de la mujer, y ese momento es ahora. Mujer, humanidad, ¿no? Mujer, consciente. Mujer, vida. Por eso hoy los invito al día 29, el día de los ñoquis, pensaba, ¿no? Como costumbre, que mi mamá me enseñaba a poner dinero abajo del plato, y me pedía un deseo. Y bueno, yo voy a pedir que muchas personas se animen a encontrar esta mecánica, que no es difícil, sino es muy sencilla, que te va a ayudar a elevar tu pensamiento desde la conciencia. Esto va a ser este miércoles 29 a las 18 en la Sociedad Francesa. Sí, ahí los esperamos. Es una entrada libre y gratuita. Desde mi corazón.